Miles de inviernos te congelará, tu cuerpo desnudo ya lo sentirá. Miles de infiernos te quemarán, tu rostro oscuro más oscuro será. Tu alma ella lo denunciará, cuán sometida que ella está. Tus manos llagadas siempre estará, de tanto y tanto trabajar. Siembra la sombra de la siembra, sobre la pele de los gris de su hembra. Siembra la sombra de la siembra, sobre la pele de los gris y tu hembra. Tu sangre con la tierra se va a mezclar, y a la tierra sin ser nada volverá. Tus hijos sus pasos te seguirán, por un pueblo detrás está. Pronto una noche te harás sentir, que para ser siempre feliz. Tú ya no puedes más esperar, tú tienes que luchar. cilindros, que para ser siempre. Y a tu mano ella lo denunciará. Sembra la sombra de la siembra, sobre la pele de los gris de su hembra. Sobre el hambre y su venta Sobre el hambre y su paz Sobre el hambre y su paz